Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me trae muy ilusionado, yo no logro enamorarte Tengo que encontrar la forma para pronto enamorarte Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mi Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue al corazón, para que me des tu amor Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me da rabia no acompañarte, siento celosa hasta el aire Tengo que encontrar la forma para pronto enamorarte Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mi Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue al corazón, para que me des tu amor Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar por mi Una rosa para ti, la más bella del jardín Que te llegue al corazón, para que me des tu amor Música Música